¿Por qué hablamos del dominio? ¿Cómo esto es una cuenta de dividir? Claro, no existe dividir por 0 O sea, vos no podés permitir que el denominador valga 0 Porque si no te va a quedar un número dividido por 0 Bueno, vamos a indagar un poquito ¿Para qué valores de X el denominador es 0? Fíjate, menos X cuadrado más 3X igual a 0 Ahí lo igualé a 0 para preguntarme ¿Para qué valor de X da 0? Entonces hay que resolver esta ecuación No te vayas a la resolvente porque no vale la pena Vos fijate que si sacás factor común X Acá sacás factor común X Te queda menos X, claro X por menos X es menos X cuadrado Y acá te queda más 3 Y esto es una multiplicación ¿No? Una multiplicación que da 0 ¿Cuándo una multiplicación da 0? Cuando uno de los factores da 0 O sea, acá hay dos opciones Acá o X vale 0 Y hace que todo valga 0 ¿Ves? No importa cuánto valga esto Si X vale 0, 0 por lo que venga 0 O X, mirá que hasta simple vista sale Que X valga 3 Si X vale 3 Sencillamente menos 3 más 3 te da 0 Bueno, ahí tenemos, ves Los valores prohibidos para la X Porque si X vale 0 o 3 La función no existe Ves que si X vale 3 Acá te queda 3 al cuadrado 9 Con el menos menos 9 Y acá 3 por 3 es 9 9 menos 9 es 0 No podés a un número dividirlo por 0 Si X vale 0 Bueno, esto da 0, 0 Tampoco podés Quiere decir que el dominio de la función Vamos a poner dominio de E Así se llama E de X la función Son todos los números reales Excepto Excepto El 0 Y el 3 Ese es el dominio Bueno ¿Quién es la ordenada de origen? En toda función La ordenada de origen Es el punto donde se corta El eje vertical de la SI Cuando se corta el eje vertical de la SI A este eje Ocurre, claro, esto ocurre Que X es 0 Claro La ordenada de origen Es el valor de la función Cuando X vale 0 Pero resulta que en esta función X no puede valer 0 Está fuera del dominio Quiere decir que esta función No puede cortar al eje Y Y por lo tanto No tiene No tiene ordenada de origen No corta al eje de la SI Vamos a los ceros Claro, los ceros Es cuando la función corta el eje de las X O sea, cuando la función vale 0 Yo lo que me tengo que preguntar ahora Es bajo qué condiciones E a la X da 0 Entonces, bueno Me escribo E a la X Acá lo tengo 3X más 9 Sobre menos X cuadrado Más 3X Y lo pongo igual a 0 Para tratar de descubrir esto ¿Ves dónde se corta el eje X? Esto lo podés pasar multiplicando al 0 Y por supuesto que desaparece, ¿no? Porque 0 multiplicado a cualquier número Te va a dar 0 Bueno, ahí quedó Pasemos el 9 restando Y el 3 dividiendo Y nos queda que X es igual a menos 3 Ahí tenés la raíz de O los ceros o raíces De esta función Fijate una cosa Una cosa importante Para que sepas De acá en adelante Si la raíz No es compartida Con las raíces Del denominador Que son estas Jamás vas a poder simplificar Las X Podrás simplificar algún número En este caso no se puede Pero bueno Pero las X No las vas a poder simplificar Solamente vas a poder simplificar Suponete X menos 2 Con X menos 2 Si 2 te aparece como raíz En el numerador Y en el denominador Si no, no Bueno, gente linda El listado de reproducción Función racional Hay todo lo necesario Para entender Funciones racionales Espero que lo visites Y te saques todas las dudas Y nos vemos en el próximo video Chau chau